La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a celebrar esta Eucaristía dándole gracias a Dios por todos los beneficios que nos da siempre a todos y cada uno de nosotros, sus hijos. Vamos a pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas, pedí por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario del Valle, del Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto, de todos mis hermanos sacerdotes, seminaristas, sus familias, religiosos, religiosas y todo el Pueblo Santo de Dios. Vamos a pedir también por nuestros difuntos, vamos a pedir de manera muy especial, por nuestro hermano sacerdote, Yanis Alexis Gómez, quien falleció en el día de hoy. También pidiendo por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Roger Smith Ramírez, en el octavo día del cabo de año, Víctor Julio Villamizar, en el sexto día de la novena, Eloy Méndez Pérez, Carmen Yolanda Cárdenas, Jesús Mendoza, cinco meses, Carlos Pimentel, un año, Henry Garnica Ruiz, en el primer día de el novenario, Mario José Burbayro, Eliet Méndez, Luz Amparo, mahecha de Pavón, todas las benditas ánimas del purgatorio. Pedimos por la salud de Eduardo García, Alejandro Colmenares, Marino Jaime Villamizar, Félix Gutiérrez, todos los enfermos de COVID y otras dolencias. También por la doctora Esther, por la salud y recuperación de Gregorio Gil y de todos nuestros hermanos sacerdotes y fieles enfermos. En acción de gracias, por el cumpleaños número 27 de Jesús David Vega Abate, por el cumpleaños de Gladys O'Maira Quintero Antiveros, por los 90 años de vida de Miguel Rivas, nos acercamos también al aniversario número 98 de la diócesis de San Cristóbal, el próximo 12 de octubre, para que vayamos encomendando y sobre todo dándole gracias a Dios por pertenecer a nuestra diócesis. Vamos a pedir por los que nos siguen a través de nuestro canal YouTube, también a través de Zoom, Facebook, Instagram y nuestras redes sociales. Y el 31 de octubre se celebrará online, Dios mediante, la undis, número 11, undécima noche de la luz, que Dios mediante se celebrará, como digo, el 31 de octubre, vía online, ahorita todo es online, así que vamos a tenerlo en cuenta y dándole gracias a Dios que en esta Eucaristía celebramos también con el Padre Pedro Fortul y uniéndonos a la alegría de la vida y también a la tristeza por la muerte y por el dolor que a veces se nos presenta. Con todas estas intenciones le damos gracias a Dios y a la Virgen María, demos aquí una reliquia de la Virgen María y pedirle también a ella que nos ayude, que nos proteja, que nos guíe por las sendas de paz, de misericordia y de esperanza. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, oremos, Padre lleno de amor que nos concede siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y, escuchamos con atención, y en silencio, la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Insensatos Gálatas ¿Quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad siendo así, que le hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz? Solo quiero preguntarles una cosa ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? ¿Tan insensatos son ustedes que, habiendo comenzado movidos por el Espíritu quieren terminar haciendo obras meramente humanas? ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no Vamos a ver Cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes ¿Lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés? ¿O porque han creído en el Evangelio? Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo Así lo había anunciado desde antiguo Por boca de sus santos profetas Bendito sea el Señor Dios de Israel Dios de Israel Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel Bendito sea el Señor Dios de Israel Bendito sea el Señor 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 Él te dará las demás cosas, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, Préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, No me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que no, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molestia e insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, Pidan y se les dará, Busquen y encontrarán, Toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, Quien busca encuentra, Y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre Que cuando su hijo le pide pan, Le da una piedra? ¿O cuando le pida un pescado, Le da una víbora? ¿O cuando le pida huevo, Le da un escorpión? Pues si ustedes que son malos, Saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo A quienes se lo pidan? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Nuestro camino de fe Continúa siempre De la mano De Dios De Jesús Resucitado Y de nuestra Madre María Santísima Celebramos Justamente La fiesta De Nuestra Señora del Rosario Patrona de la Diosa César San Cristóbal Y todos los días Es el día de la Virgen Todos los días Nosotros podemos y debemos Caminar de la mano con ella Y yo creo que es importante En este mes del Rosario Que nosotros pues Pues nos afiancemos Siempre más en este amor A la Virgen María En ese amor tan necesario Tan importante Y sobre todo en estos momentos En que tanto Pues necesitamos de Dios Fíjense el Evangelio Lo que nos dice Pidan Y se les dará Busquen Y encontrarán Toquen Y se les abrirá Hay que pedir Estamos en un momento En el cual Todos los días Se nos muere alguien conocido Todos los días Nosotros encontramos Una noticia Y no solo de COVID ¿No? Sino de tantas otras cosas Y nos encontramos Con una noticia De que murió alguno Murió el otro Murió este Falleció Tenemos la triste noticia Lamentable noticia Del fallecimiento De nuestro hermano Sacerdote Yanis Alexis Gómez Formador del seminario Y de verdad Nos entristece Porque Como decía alguien Muy cercano a nosotros Los sacerdotes Somos entre nosotros Más hermanos Que con los hermanos De sangre Porque nos une El sacramento Un sacramento Tan grande Que de verdad Eso pues Hace que nosotros Podamos Y seamos de verdad Hermanos Por eso nos llamamos Hermanos sacerdotes Y por eso hablamos De la fraternidad Sacerdotal Y por eso Pues bueno Estamos nosotros Dándole gracias A Dios por el sacerdocio Pidiéndole a Dios Por el eterno descanso De Yanis Y de todos nuestros Difuntos también Para que el Señor Les abrace con misericordia Yo estoy seguro De que En medio de la tristeza Y el dolor De la noticia Y lo que impacta El Señor es muy grande Y misericordioso Y el Señor Abraza con misericordia A mi hermano sacerdote Y lo está abrazando Con un cariño inmenso Porque Él lo hizo presente Aquí en el altar Y Él lo hizo presente Justamente En nombre de Cristo El sacerdote celebra En nombre de Cristo Por eso Pidan Y se les dará Busquen Y encontrarán Toquen Y se les abrirá Pidamos al Señor Que se acabe Toda esta situación Que tenemos Pidámosle al Señor Busquemos la manera De encontrar ese camino De fe De unidad De esperanza De oración Toquemos la puerta Del amor de Dios Toquen Y se les abrirá Busquen Y encontrarán Pidan Y se les dará Hay una parte del Evangelio Donde el Señor nos dice Que ustedes no saben pedir No lo dice Ustedes no saben pedir Ay entonces ¿Qué hacemos? Pues pedir bien Hay que pedir el bien Yo no puedo pedir Que a alguien le vaya mal Hay gente que hace Ese tipo de oración Que ven a alguien enfermo Y como no le cae Dice Uy gracias a Dios Por favor Eso es un pecado mortal No está mal Está mal hecho Eso es pisotear El amor de Dios Y nosotros no lo podemos hacer ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos recomienda? Fíjense como termina Como termina Y concluye el Evangelio de hoy Que leyó nuestro hermano Pedro Dice Si ustedes que son malos O sea Nos lo dice el Señor No nos lo mandó a decir Con nadie Si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas A sus hijos Cuanto más El Padre Celestial Le dará al Espíritu Santo A quienes se lo pidan Fíjense La comparación Que hace Dice Ustedes son malos Y hacen cosas buenas Ahora imagínense Papá Dios Lo que hace Pero pone La premisa Ustedes son malos Y hacen cosas buenas Si nosotros Imagináramos un poco Lo que significa Dios En nuestra vida Y lo que significa Sentirse De verdad sacerdote Y sentirse Amigo de un sacerdote Sentirse familiar De un sacerdote Y no solamente Porque se nos haya ido Ya ni sino Por tantas situaciones Que nosotros encontramos Si nosotros de verdad Valoráramos el misterio Eucarístico Nosotros encontraríamos Ese camino Hacia el cielo El próximo sábado Es la beatificación De Carlo Acutis Este muchacho Que está impactando Este venerable Este muchacho De 15 años Nuestro Normal Dice su mamá En la entrevista Que le hacen Es un muchacho Normal Una familia normal Carlo Acutis Y dice que La autopista Para el cielo Es la Eucaristía Es un lenguaje Muy moderno La autopista Para el cielo Es la Eucaristía Y él habla también De que la brújula De nuestra vida Es la palabra de Dios Y dice que todos Nacemos Justamente ¿Cómo es? Originales Menos mal que tengo Aquí el apuntador Mire Y terminamos siendo Fotocopia Dice Todos nacemos originales Y muchos mueren Siendo fotocopia Es justamente eso O sea nosotros No somos A veces Sino Esclavos Y somos como robot Manipulados Por sistemas Y por tantas otras cosas Y nosotros Como aquel hizo esto Yo lo hago también Y como aquel Dice aquello Yo lo hago también Y como el otro Le viste así Yo me he visto también así Y no somos originales Hermano Pedro y yo No tenemos El sacerdocio de Cristo ¿Si no? Claro Y dentro de poco Cumple Aniversario sacerdotal Y tenemos El sacerdocio De Jesucristo Y celebramos La misma Eucaristía Tal cual La celebró Jesús Y tal cual Lo que hizo Jesús En la última cena En su pasión Muerte y resurrección Tal cual Igualitico Lo que pasó En ese Trido pascual Sucede aquí Igualitico Exactamente Y aquí celebra Pedro Celebra Miguel Celebra Joel Celebra Lucio Celebra Juan Celebra Ceo Celebra Gustavo Celebran varios Celebran Si me escapó alguno Pero perdonen Este Pero aquí celebra El sacerdote Pero no es el nombre No soy yo Es Cristo Lo quien vive En mí Dice Pablo No soy yo No es Pedro No es Lucio Es simplemente El sacerdote Y nosotros Debemos Ayudarnos Seguir ayudándonos Eso es muy importante Que nosotros También lo tengamos En cuenta Por eso vamos A pedirle Al Señor Hoy De manera muy particular Vamos a pedirle Por el sacerdote Vamos a pedirle Por ese sacerdote Hermano Ese sacerdote Amigo Sacerdote Familiar Nosotros Tenemos familia Pedro Tiene familia Yo tengo familia Todos los sacerdotes Que venimos para acá Tenemos familia Ay pero como a ustedes Les gusta estar solos Nosotros tenemos familia Esa familia Que sufre Cuando al sacerdote Lo critican Esa madre Esa madre Que sufre Cuando al sacerdote Lo critican Que a veces puede ser Que algunos Nos portemos Un poquito mal Bueno Perdónennos Pero hay que No hay que señalar Si no hay que Perdón Hay que unir Nuestras manos Para orar por él No señalar Sino unir Sin unir nuestras manos Para que esa oración Sea por el sacerdote Jueves sacerdotal En el cual Debemos orar Por las vocaciones Sacerdotales Nuestro padre del cielo Imagínense lo que hace Si ustedes son malos Y hacen cosas buenas El señor nos da Muchos regalos Muchos beneficios Y nosotros estamos Para seguir adelante En nombre de Dios Pidan y se los darán A pedir que se acabe Esta situación Vamos a pedir Que se acabe Esta crisis Vamos a pedir Que tengamos sensatez Que tengamos conciencia Vamos a pedir Que nosotros podamos Unirnos más Como hermanos En la iglesia que somos Y orar mucho Por los que están fuera Fuera de Venezuela Que están fuera De nuestras casas Que nos ven Que nos siguen Que siguen la Eucaristía No al padre La Eucaristía No soy yo Es Cristo Quien vive en mí Nosotros recordamos A todos nuestros familiares Todos tenemos algún familiar Por fuera Y todos los recordamos Con mucho cariño A ustedes hermanos Que nos siguen Todos los llevamos En nuestro corazón Y ustedes También nos llevan En el de ustedes Nos veremos pronto Seguramente En el nombre de Dios Y vamos a pedirle Para que todo Nos vaya bien Vamos a pedirle Para que sigamos adelante Pedir por los enfermos De COVID Y de otras dolencias Porque no solamente Es el COVID Son tantas dolencias Vamos a pedir Que cuidarnos Poco más Ayudarnos El lavado de manos El uso de tapabocas El distanciamiento social Todo esto que es necesario Es necesario Pero no podemos Distanciarnos de Dios Y no hay que Lavarse las manos Como Pilatos Sino lavárselas bien Para quitar todo eso Todo ese mugre Que tenemos Como solemos decir Pero no lavarnos Las manos como Pilatos Ni distanciarnos de Dios Ni ponernos un tapabocas Para no orar Sino Ponernos para cuidarnos Y para que El tapabocas Podríamos tener en el corazón Y en el alma Para que no nos entre Tanto pecado El tapabocas Es para cuidarse uno Y ya aprendimos A sonreír con los ojos Dicen por allí Y ya aprendimos Si ya uno Ya dice Ah está sonriendo Porque le ven la mirada O la tristeza En los ojos Ya se sabe Hasta esa lectura De los ojos Eso es importante Los psicólogos Son los que saben Un poquito de eso Pero bueno Vamos a pedirle a Dios Que nos ayude Y que en esta Eucaristía Nosotros como familia Cristiana Como iglesia Nos unamos en oración Vamos a pedir En este momento Por todos los familiares De los que han muerto Que no son pocos Vamos a pedir Por todas las familias Que se encomiendan A nuestra oración En el rosario En cada Eucaristía En los mensajes Que nos envían Por todos ustedes Va esta Eucaristía Por la familia De los que han muerto De COVID Y de otras enfermedades Vamos a pedir también Por en este momento Por Monseñor Mario Que es nuestro papá Que es el sucesor De los apóstoles El obispo de San Cristóbal Y que bueno Por la muerte De este hijo Y este hermano sacerdote Pedir por todos Los sacerdotes Los que están enfermos También Por los que tienen Alguna situación particular Por nuestros seminaristas Sus familias Por los formadores Del seminario Por todo hermanos Tenemos mucho por pedir Y el Señor dice Pidan Y se les dará Busquen Y encontrarán Toquen Y se les abrirá Porque si ustedes Son malos Y hacen cosas buenas Imagínense Dios Que tiene para nosotros Que la Virgen María Nuestra Madre del Cielo Esta hermosa mujer Mujer vestida de sol Que nos ayude La Inmaculada La Virgen del Rosario Nuestra Madre De la Consolación De Coromoto De Siquinquirá Que nuestra Madre del Cielo Siempre nos cubra Con su manto celestial Que nos cubra Con su amor Y nosotros Podamos encontrar En ella Pues esa motivación Para seguir adelante Buscando al Señor Hagan lo que Él les diga Nos dijo María Vamos a seguir al Señor Y vamos a buscar La manera de unirnos Más en oración Amén Y elevemos nuestra oración A Dios Nuestro Padre Por todas y cada una De nuestras intenciones Pidiendo por la Iglesia Santa de Dios Por el Santo Padre El Papa Francisco Nuestro Obispo Mario del Valle Nuestro Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto Mis hermanos sacerdotes Nuestros seminaristas Sus familias Religiosos Religiosas Y todos los fieles Todo el pueblo Santo de Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Vamos a pedir por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los enfermos Los privados de libertad Los que piden oración Los que sienten En su corazón Desesperanza Desánimo Por todas esas personas Que también Pues nos piden Que oren por ellos Para que el Señor El buen Dios El Dios del amor Y de la paz Que es bueno Con sus hijos Nos regale a todos Esa necesaria Recompensa De seguir adelante En su nombre Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor En este jueves sacerdotal Pedimos por todos Los sacerdotes del mundo Por la santificación De todos y cada uno De nosotros Que el Señor Nos siga bendiciendo En nuestro camino Y en nuestro ministerio Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos por todos Nuestros difuntos De manera especial Por mi hermano sacerdote Yanis Alexis Y por todos los difuntos Para que el Señor Les conceda El descanso eterno Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Señor Nuestra oración Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Canto de ofertorio No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Escuchó Y dijo en sí generoso Para aceptar su misión Oremos para que este sacrificio Que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Que recibe de tus manos Este sacrificio Para el alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Este sacrificio de alabanza Que tú mismo Instituiste Realiza en nosotros La obra de santificación Que con su muerte Nos mereció tu Hijo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Por Jesucristo Tu Hijo amado Pues aunque no necesitas Nuestra alabanza Es don tuyo Que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones No aumentan tu gloria Nos aprovechan Para nuestra salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso Unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 es el Señor Señor Dios Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Bendito Bendito El que viene En nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu que él los transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora de la Consolación San José su Esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Mario a su Obispo auxiliar Juan Alberto al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos a quienes encomendamos en esta Eucaristía una oración especial por nuestro hermano sacerdote Yanis y a cuanto murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos todos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz la justicia y la esperanza en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad a tu que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna Amén yo quisiera Señor recibirte con aquella misma pureza humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre con el espíritu y el fervor de los santos Amén 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 Si estás en este lugar y vibra tu corazón si sientes tristeza de ser pecador es este tu día de ser del Señor de cambiar tu vida recibelo overwhelming Amén scream no creas que has venido tú solo o sola fue el mismo Dios quien te trajo hasta aquí No creas que has venido tú solo, sola Fue el mismo Dios quien te trajo hasta aquí Jesús de mi vida, Jesús de mi amor Ven, cambia mi vida Te ruego, Señor, por favor No creas que has venido tú solo, sola Fue el mismo Dios quien te trajo hasta aquí No creas que has venido tú solo, sola Fue el mismo Dios quien te trajo hasta aquí No creas que has venido tú solo, sola Fue el mismo Dios quien te trajo hasta aquí Señor Jesús, te damos gracias por esta Eucaristía Te damos gracias por el sacerdocio Te damos gracias por los sacerdotes Te damos gracias por nuestra diócesis de San Cristóbal Por cada uno de quienes formamos parte De esta gran comunidad eclesial Gracias, Señor, por todo lo que nos das cada día Y gracias porque nos permite celebrar siempre la Eucaristía Queremos pedirte en este momento Por los enfermos, los privados de libertad Los pobres y excluidos Por las personas que sufren Por las personas que sienten desesperanza Y por toda esta crisis que estamos viviendo Queremos pedir que nos ayudes Que nos guíes Que nos acompañes siempre más Somos débiles Somos pecadores Pero tú no nos dejas solos Siempre nos acompañas Nosotros no podemos pensar que estamos solos en este camino Porque el Señor siempre tiene algo bueno para nosotros El Señor siempre nos ayuda Canaliza nuestras vidas Y nos recuerda que Él es el camino La verdad y la vida Gracias, Señor, por cada momento de prueba y de dificultad Porque con ellos salimos adelante en tu nombre Gracias por todo lo que nos das cada día Y te pedimos que abraces con misericordia a todos nuestros difuntos De manera especial y muy particular Nuestro hermano sacerdote Yanis En ese abrazo tierno, amoroso, misericordioso Contigo, Jesucristo, su muy eterno sacerdote Orázalo, recibelo Y concede el descanso eterno a todos nuestros difuntos María, Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Amén Oremos Que esta comunión, Señor, sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti Y nos transforme en tu Hijo Jesucristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu Acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita Lo hacemos con la confianza de discípulos Que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asuste y nos crea angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos En nuestra debilidad y fragilidad humana Pero a la vez sentimos la fortaleza Que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues él refleja la satisfacción De haber cumplido con la voluntad del Padre De salvarnos y hacernos sus hijos Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz Con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba Y a la vez para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad Admiramos tu costado abierto Que nos muestra tu amantísimo corazón Y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Venezuela Queremos seguir siendo también caminantes contigo Para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones Y sabemos que nos escuchas Da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos No nos desampares en este tiempo difícil Como los discípulos de Maús te decimos Quédate con nosotros en este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador Haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región A nuestra patria y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir Nuestra alma estará siempre ante ti Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu Madre Para que nuestra senda tu luz ilumine Y al andar nos saliente tu amor Amén Y seguimos pidiéndole al Señor Para que todos unidos en oración Podamos seguir adelante Unidos de verdad Fraternamente en este momento tan difícil Que estamos viviendo en nuestro país Dándole gracias por los beneficios que tenemos Pidiéndole por los enfermos Hay que insistir en esa petición Pidan y se les dará Y pedir también por el eterno descanso de nuestros difuntos De manera muy particular De nuestro hermano sacerdote Yanis Alexis Que el Señor le reciba en su seno Y de verdad le haya perdonado sus pecados Y que nosotros podamos también Pues sentirnos unidos en este momento de dolor y tristeza En nuestra diócesis de San Cristóbal Por todos nuestros difuntos Concédele Señor el descanso eterno Y brille para él la luz perfecta Descansen en paz Por la misericordia de Dios El alma de nuestros difuntos Y de manera particular De nuestro hermano sacerdote Yanis Alexis Gómez Descansen en paz Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Y gracias a Dios Pudimos celebrar la Eucaristía Pedro, José y yo Y para nosotros es una Es una alegría muy grande Poder hacerlo Poder llegar con la Eucaristía A todos los hogares De todos ustedes Que el Señor les bendiga Que tengan feliz noche Feliz jornada Cuando escuchen la misa Y recuerden siempre Yo tengo un amigo sacerdote Pueden ir en paz Demos gracias al Señor Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Gracias Señor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Gracias por ver el video Gracias por ver el video